Bueno, interesante programa en el día de hoy, ¿no? Que espero que le haya sido realmente de interés para todos ustedes. Muchísimos datos, nos ha dejado el gerente Lances, que como se comprometió al aire hace algunos minutos, va a volver a participar de otro programa para mantenernos informados de todas las actividades que se llevan ahí adelante. Recuerden, como siempre, se pueden acercarse a las oficinas del ANSES o se pueden poner en contacto mediante su página web www.ances.gov.ar y ahí van a poder obtener toda la información. Y posteriormente, el matemático canales, que nos hablaba de estos temas, ¿no? De cómo usar las herramientas, cómo agilizar el cerebro para que aquellas personas que muchas veces no realizan esas actividades matemáticas o los ejercicios de la lectura, de los crucigramas, por ejemplo, para que aquellas personas mayores sepan que eso hace muy bien al cerebro y ayuda a la calidad de vida. Así que, sumamente importante. Lo decía Canale, había un alumno de él que tiene 83, 84 años, así que todos están en condiciones de llevar a sus parientes. Acá me dice mi productor, ¿por qué no llevas a tu papá que tiene 87? Capaz que le interese, lo voy a convencer para que participe de los talleres que dan ahí en el taller de matemáticas de Canale. Así que, cualquier información que le podamos suministrar, como siempre, sepan que nuestro espacio es abierto, que a mí me interesa muchísimo y me gusta que la gente, cuando voy por la calle, se ocupe de preguntarme y de instalar temas para que nosotros lo podamos tratar acá. Nuestras redes sociales, como siempre, para que ustedes puedan ver el programa posteriormente emitido en la página de Canal 11, también va a estar colgado, que es www.tvpublicafueguina.com.ar. También lo pueden hacer poniendo YouTube, en YouTube, perdón, Simple y Claro, la fecha donde se emitió el programa con la barra, por ejemplo, 20 barra 08, y ahí va a encontrar todos los programas ya emitidos, por si hay algún bloque que ustedes quieran repetir, en Twitter, arroba Simple y Claro. Y, bueno, como siempre, agradeciéndole a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Ya vamos a ir a hacer algunos programas a Río Grande. También quiero dialogar y poder tener la palabra de los protagonistas de la ciudad vecina de Río Grande. Me siento muy identificado con ellos, así que voy a estar también visitándolos allá y haciendo el programa en directo desde Río Grande. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes, el miércoles próximo, perdón. Pásenla lindo, pásenla en familia. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos.